Amigos, Vicente Fernández Jr. ahora si la tiene bastante difícil ya que estaría enfrentando una demanda por violencia intrafamiliar Te lo cuento todo el día de hoy en Famous Close Up Ahora si la cosa se puso bastante buena porque esto se trata de aquel pleito que hubo en medios de comunicación entre Aileen Mujica y Vicente Fernández Jr. Ustedes se recuerdan que Aileen Mujica dijo unas informaciones acerca de la separación que estaba atravesando Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón Aquí amigos esta pieza es clave porque todo aparentemente apunta a que entre Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón había un acuerdo legal en el cual ellas no podrían hablar abiertamente con el público acerca de su divorcio Pero al regar de esta noticia el primero que salió fue Vicente Fernández Jr. a aclarar pues lo que estaría pasando con Karina Ortegón En ese momento pues ese acuerdo se rompió totalmente y ahora la que salió a dar la cara y a decir lo que realmente es cierto fue Karina Ortegón Y de hecho Vicente Fernández Jr. estaría quedando muy mal porque por parte de Karina Ortegón pues nos contó que Vicente Fernández Jr. es bastante violento Y que ella ha tenido que sufrir una serie de situaciones bastante graves incluso que después de que se divorciaron en este año a principios de este año 2020 Pues ella estaría enfrentando una situación bastante difícil ya que por parte de Vicente Fernández Jr. pues la ha amenazado constantemente incluso con quitarle la vida Por parte de Karina Ortegón pues ella aclaró que ella no está buscando ningún tipo de dinero ya que desde sus 20 años ella ha trabajado Y sus clínicas de belleza le dan para mantenerse a ella y a sus hijos También ella desmintió que Vicente Fernández Jr. estaría pidiendo una manutención de 20 mil dólares Y aquí es donde les digo pues que básicamente esa fue la metida de pata que hizo alguien mújica en las cámaras Pero sí le sirvió para que Karina pues pudiera hablar abiertamente sin meterse en rollos legales Luego de que pasara todo este pleito en los medios pues Karina Ortegón ya salió abiertamente con su abogado aclarando ciertos puntos De hecho uno de los puntos que yo creo que a ti más te interesaría fue esto que comentó el abogado de Karina Él dice Es una denuncia de hechos referente a violencia intrafamiliar y amenazas que ha estado haciendo el señor Vicente Fernández Hijos ha recibido llamadas de teléfono anónimos con amenazas de muerte, amenazas de que ya le pare También para su socio hay un sinfín de actos de esta persona que las autoridades correspondientes lo van a aclarar O sea evidentemente esta Karina Ortegón va con todo y demás También otra de las cosas que nos dijo el abogado pues era que básicamente Vicente Fernández Jr. se va a enfrentar por estos cargos ante los juzgados Y en este momento no pueden dar pruebas absolutas de lo que está pasando por temas de confidencia Pero que si se va a demostrar en el momento pues que a este señor le pongan los cargos Aquí el abogado dice Las pruebas las tiene el Ministerio Público y se harán las investigaciones correspondientes Para seguir con otro tipo de demandas por daño moral y otras cuestiones O sea la situación pues estaba bastante complicada para Vicente Fernández Jr. Otra cosa que les quería comentar el día de hoy pues es que Vicente Jr. pues está bien acompañadito Con una novia que tiene 37 años es decir tiene 20 años mucho menos que él Estaría ella por amor o por interés ya que a ella le dicen la Kardashian mexicana Y esta mujer pues ya salió dando declaraciones y a defender a su amorcito Diciendo que él no era para nada la persona violenta que lo pintan en los medios de comunicación Sin embargo esa persona violenta que dicen que es Vicente Fernández Jr. pues no es únicamente Karina Ortego en la que lo ha comentado De hecho tiene muchas exnovias entre ellas una periodista que sacó a la luz que este señor era un psicópata Y sobre todo era un celópata Pero la novia actual que es María Fernanda Patiño Ella dice que Vicente Fernández Jr. y ella pues ya están en una relación bastante sólida Y que incluso él ya le estaría proponiendo matrimonio Pero cómo le está proponiendo matrimonio si está en plena demanda legal de un divorcio O sea aquí esto no tiene mucho sentido Pero ella nos dice Él ya me ha propuesto Todavía no tenemos fecha porque apenas vamos comenzando Y yo le dije estoy muy contenta Nos estamos tratando Y si todo funciona y voy a ser la mujer que lo hará feliz Adelante Si me lo ha dicho Está en los planes Pero lo que sea cuando tenga que ser y cuando tenga que pasar Estas serían las palabras que utilizo la Kardashian mexicana La actual favorita de Vicente Fernández ¿Cómo te quedó el ojo? Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up